Estamos a viernes 15 de marzo, ya estamos a mitad de mes, mucha gente ha estado disfrutando ¿Qué disfrutando? Bueno, entrando de lleno ya a este año 2024, en este caótico mes donde ya entraron a clase los escolares, los estudiantes de educación superior muchos volvieron de sus vacaciones al trabajo pero siguen disfrutando de la industria de los videojuegos a su manera ya sea jugando, compartiendo, coleccionando, jugando en línea muchas maneras de disfrutar esta industria y hoy día, como siempre, este día viernes vamos a estar revisando las novedades que nos trajo la industria en esta última semana acá en Express de Coleman Se venía adelantando por parte de Nintendo hace varios días finalmente hubo novedades en torno a la franquicia de Super Mario y muchos quedamos conformes con lo que se dio a conocer en lo que fue el fin de semana pasado, el domingo 10 de marzo que es el día de Mario o Mario Day partiendo con el hecho de que Nintendo e Illumination confirmaron el desarrollo de una nueva película de Super Mario para esto apareció el mismísimo Shigeru Miyamoto grande Shigeru Miyamoto quien nos dio a conocer esta noticia junto a Chris Meledandri que es el director de Illumination Studios de momento no hay mucha información al respecto de hecho Miyamoto confirmó que apenas hay algo se dará a conocer a todo el mundo pero ya se confirmó que esta nueva película tendrá como estreno el día 3 de abril del 2026 aquí hay un nuevo motivo para mantenerse con vida para los fanáticos de Super Mario durante los próximos dos años también se aprovechó este Ultra Mini Direct para dar a conocer fechas de lanzamiento así es como se confirmó que el remake de Paper Mario The Thousand Year Door llegará el 23 de mayo por otro lado el Luigi's Mansion 2 HD llegará al mercado el 27 de junio ahora y para los poseedores de Nintendo Switch Online el 12 de marzo se sacaron algunos juegos para la plataforma de Game Boy en este sistema donde tenemos los títulos de Doctor Mario, Mario Golf y Mario Tennis que son unos juegazos para que les vayan a echar una miradita los que pueden ¿qué les parece a ustedes? a pesar de que no fue gran sorpresa me parece bacán que ya estén trabajando en una nueva película del fontanero ahora, comienza la especulación para saber de qué podría tratarse porque no dijeron si hubo una secuela, no dijeron de qué va, de qué estará nada, no dijeron nada así que, ¿qué opinan ustedes? ¿de qué creen que va a ir esta nueva película de Super Mario? comenten después de más de 7 años de un difícil desarrollo ya hay fecha de lanzamiento para lo que será el título de Saviorless un juego independiente que llega desde Cuba y que presenta una propuesta de acción y plataformas todo dentro de un universo de fantasía oscura que se ve simplemente la raja la gente de Empty Head Games es la que está detrás de este ambicioso proyecto uno que verá la luz gracias al apoyo del publisher francés de Dead Villagers y que presentó durante estos días su trailer de lanzamiento que pueden ver aquí en pantalla la historia de este juego se lleva a través de tres personajes de los cuales podemos tomar control está Antar, Salvador y Nento cada uno de ellos con sus diferentes habilidades y que nos llevarán a una aventura que promete muchísimo todo esto junto a paisajes traicioneros la lucha contra diferentes criaturas y una historia que de seguro dejará huella entre los jugadores cuático, ¿eh? la verdad es que, y lo más interesante, digámoslo es que a este juego le ha tocado súper duro su desarrollo pasando por campañas de crowdfunding y también con financiamiento propio casi 8 años desde que se anunció y donde sus desarrolladores se han sacado la cresta para poder mantener el deseo de lanzar un producto que se ve muy prometedor si se lo preguntan, la dirección de arte que ofrece este juego está completamente hecha a mano y deja en evidencia el tremendo amor que hubo detrás de su desarrollo Xavier Lese llegará el día 2 de abril a las plataformas de Playstation 5, Nintendo Switch y PC no hay duda que Palwar es uno de los títulos independientes que mayor éxito ha generado dentro de la industria a tal punto que en semanas logró superar los 25 millones de jugadores entre las plataformas de Xbox y PC un número en donde 15 millones son copias vendidas en la plataforma de Steam lo que le ha generado enormes ganancias a la gente de Pocket Pair los responsables de este lanzamiento hace un par de días la gente de Bloomberg logró sostener una entrevista junto a Takuro Misobe el dueño detrás de toda esta locura quien estuvo dando a conocer detalles detrás de este lanzamiento y algunas papitas que quizás muchos de ustedes tienen ganas de conocer según Misobe, la premisa con la que partieron el proyecto era el hecho de que tenía que ser un título que diera que hablar porque según él, hoy por hoy no es suficiente con que un juego sea divertido de jugar aquí él lo deja en evidencia y obviamente la estrategia comunicacional que hicieron fue la clave esto con un marketing evidentemente de bajo presupuesto e incluyendo personajes similares a Pokémon que posteriormente fueron mezclados con armas de fuego y mecánicas que fueron tomadas de diferentes títulos que están en el mercado como Ark, Factorio, RimWorld, entre muchos otros lo que finalmente tuvo como resultado que se hablara del juego en absolutamente todos lados medios, redes sociales, en tu casa, etc. un genio también se refirió a los costos de producción de este título donde comentó que el juego tuvo un costo de 6 millones de dólares que son como 5.700 millones de pesos chilenos para que más o menos se hagan una idea de la plata que hay involucrada un costo que a simple vista se ve pero bueno tremendo pero que comparado con el nivel de ganancias que han logrado es una ganga ya que él habla de que han tenido beneficios que superan las decenas de miles de millones de yenes ahí ya no tengo número en peso chileno un nivel de dinero extraordinariamente ridículo para un estudio que cuenta con CUEA con poco más de 50 personas pero ustedes saben que mantener una alta cantidad de jugadores en línea tiene un costo un costo mensual a la hora de mantener los servidores en donde se tiene alojado el juego aquí se dio a conocer el costo de mantención mensual el cual supera los 400 mil dólares algo por ahí como unos 380 millones de pesos al mes que se sacan estos locos para poder mantener todo de Lolo Manolo a la hora que le preguntaron sobre ver el juego en otras plataformas y el futuro del estudio mi sobe comentó que en el equipo están viendo las posibilidades de verlo en otras plataformas pero que por el momento no hay nada seguro también comentó que están abiertos ellos como compañía para recibir ofertas para poder tener asociaciones o adquisiciones por parte de grandes compañías pero que solo se quieren mantener en el margen de los juegos de bajo presupuesto o AA de hecho comentó que siguen siendo un equipo pequeño y que buscan trabajar más en juegos de este nivel ya que no se consideran un estudio hecho para proyectos del nivel AAA ¿y ustedes siguen disfrutando de PALWAR? comenten el título de Sea of Stars debe haber sido uno de los juegos que más disfruté en el 2023 un juego que tributa de muy buena manera a los clásicos JRPG de toda la vida y que incluso se llevó el título a mejor juego independiente en los premios Colemono 23 pero también es un juego que por estos días vuelve a ser noticia esto luego que la gente de Sabotage Studios diera a conocer que el título ha logrado superar los 5 millones de jugadores un tremendo éxito sin duda más si consideramos que se trata de un juego independiente lo que lo convierte en uno de los proyectos más prósperos en los que han trabajado como estudio pero eso no es todo ya que desde el estudio adelantaron que están trabajando en un modo cooperativo de hasta 3 jugadores y que pueden revisar en el trailer o en el teaser que está apareciendo ahora en pantalla ¿qué les parece? si bien los 5 millones de jugadores no se traducen en ventas de todas maneras podemos hablar de un juego que ha logrado gran popularidad no olviden que Sea of Stars se encuentra disponible en plataformas de PS4, PS5, Xbox One Series, Nintendo Switch y PC tenemos una reseña en nuestro canal por si la quieren ver ¿se acuerdan de Multiversus? si el Smash Killer que llegó al mercado el 2022 con una beta abierta a la que muchos jugadores incluso le metieron lucas para acceder a contenido extra beta que terminó cerrando a comienzos del 2023 y que hasta ahora no habíamos tenido novedades pues bien Warner Bros Games con la idea de potenciar lo que habían comunicado hace unos días atrás que es esto de enfocarse en los juegos como servicio anunció la vuelta de este juego de peleas así es como la versión 1.0 de este título llegará el día 28 de mayo del presente año para esto es que se sacaron el video que están viendo ahora en pantalla donde aparece el director del proyecto Tony Hume quien comentó sobre la fecha de lanzamiento y parte de lo que ofrecerá el juego completo ¿qué características hay para destacar en este nuevo lanzamiento del juego? pues que con Dragon, gráficos basados en la más reciente iteración del Unreal Engine 5 lo que le permitirá obviamente tener un aspecto visual mucho más atractivo diseños de mayor complejidad y totalmente renovados en relación a la beta que vimos hace más de un año pero también se confirmó que el juego contará con un nuevo netcode que ayudará un montón a ofrecer una mejor experiencia para las partidas en línea esto junto a nuevos personajes, escenarios y con un modo totalmente dirigido al PVE Multiversus va a llegar este 28 de mayo en las plataformas de PlayStation 4.5, Xbox One Series y PC seguramente es una de las solicitudes que más me ha tocado escuchar por parte de los fanáticos de la serie desde sus orígenes si acaso Capcom podría incluir la cámara fija en los remakes de que comenzaron a sacar desde el lanzamiento de Resident Evil 2 resulta que desde el canal de IGN nos encontramos con un video que nos da muestra de que esto es posible de hacer algo que se hizo por medio de un mod hecho por fans, para variar, en donde hubo una modificación de más de 1700 cámaras fijas todo para lograr ofrecer la experiencia a la vieja escuela y totalmente dirigida a los prisioneros de la nostalgia tenemos un nuevo episodio para que lo vayan a ver ahora ya está terrible y bueno, les gustaría ver algo así de manera oficial onda, puta, sería genial que Capcom se saque una actualización que incluya este tipo de elementos para que puedan disfrutarlos en las diferentes plataformas y en las diferentes entregas que han salido desde Resident 2 Remake hasta el día de hoy si tienen un juego en PC y quieren disfrutar de este mod, les recomiendo dar una mirada a la web de Nexus Mod donde se encuentra esta modificación que les va a permitir a la gente que tiene PC disfrutar de Resident Evil 2 Remake con las cámaras fijas a la vieja escuela, está bueno uno de los eventos que se ha consolidado con los años y que ha logrado llamar la atención de los jugadores pudiendo ser un reemplazo para lo que veníamos viviendo con el E3 durante tantos años es sin duda el evento de Summer Game Fest uno que vuelve nuevamente este 2024 y que promete traer muchas novedades para todos nosotros así lo confirmó el mismísimo Geoff Keighley quien afirmó que el evento este año se dará a comienzo el día 7 de junio a partir de las 5 de la tarde aproximadamente, hora chilena un evento que se llevará a cabo en el YouTube Theater de Hollywood Park y que tendrá una duración de 2 horas, de muchas novedades obviamente de momento no hay información sobre qué compañías van a estar presentes en esta nueva edición del Summer Game Fest pero ya se comentó que se darán a conocer durante las próximas semanas lo que sí se confirmó es que esta nueva edición va a continuar celebrando el Date of the Depths donde se darán presentes un montón de desarrolladores independientes posterior al show del Summer Game Fest la edición 2023 de este show tuvo un gran recibimiento por parte de los jugadores logrando entregar muchas de las novedades que ahí se dieron a conocer a un total de 34 millones de personas lo que fue un aumento de un 26% en relación a lo que fue la versión anterior en 2022 y ustedes, ¿qué esperan ver en el Summer Game Fest de este 2024? comenten, algún anuncio, algún jueguito, póngale aquí abajo ustedes ya lo saben, durante el año pasado ocurrió uno de los hackeos más grandes de la industria del último tiempo uno que llegó a la gente de Insomniac Games y que todavía sigue siendo noticia por estos días es que durante estos días se filtró el trailer de lo que iba a ser el proyecto de Spider-Man The Great Web este juego con enfoque multijugador donde junto a cuatro amigos más teníamos la posibilidad de tomar el rol de un Spider-Man para poder salir a explorar la ciudad de Nueva York y obviamente defendernos de los diferentes retos que aquí se nos interponían aquí se nota que el trailer era parte de una propuesta concepto para poder trabajarlo y así darlo a conocer al público ya que cuenta con imágenes que evidentemente son basadas en una versión beta del juego pero que como producto general funciona bien si hasta aparece la voz de Peter Parker en el juego, en este trailer o sea, obviamente es oficial pero se filtró ¿qué les parece? estamos claros que el proyecto está en una etapa muy avanzada por lo mismo termina siendo lamentable su cancelación en relación a esto mismo, la gente de Insomniac Games no ha dicho absolutamente nada ningún tipo de declaración pero seguramente es para no generar expectativas o tener algún problema relacionado a esto ¿qué opinan ustedes? y eso, eso fue el express de esta semana así que no me queda nada más que despedirme de ustedes eso no, sin antes invitarlos a revisar el contenido que tenemos disponible en nuestro canal de YouTube como lo fueron las monoticias podcast que nos sacamos esta semana donde junto al afro estuvimos desmenuzando la industria de los últimos días revisando trailers, rumores y mucho más también tenemos un nuevo monoterapia en esta oportunidad, ahí lo están viendo uno dedicado al título de Chrono Trigger junto a Marcelo otro de los contenidos disponibles fue el bazar de esta semana el cual queda en stand-by hasta que regrese Jaime de vacaciones y finalmente y como uno de los grandes lanzamientos por nuestra parte de estos días tenemos disponible el episodio número 19 de Prisioneros de la Nostalgia esta vez con un especial dedicado a la preservación de videojuegos y donde tuvimos un gran invitado en esta ocasión como lo fue el gran Artemio Urbina tremendo programa, no se lo pierdan recuerden revisar todo el contenido y las novedades más recientes en colemono.com tenemos la polerita en la tienda en colemono.com slash tienda y compren la polera de colemono, está disponible 16 loquitas, póngale bueno tenemos página nueva y no olviden que transmitimos y tenemos contenido todas las semanas para que le den amor con likes y suscribiéndose a nuestro medio independiente el cual es apoyado por la comunidad vía Patreon en patreon.com barra colemono agradecemos el aguante de todos los que nos apoyan mes a mes nos vemos en una próxima edición de Express besitos, adiós